Había sido una mala idea. Muy mala. Maldita sea. Nancy cerró los ojos unos instantes, agachada tras los restos de un muro derribado, y respiró hondo. El olor de los edificios en llamas se le estaba instalando en la garganta. Los ojos le escocían por culpa del humo y empezaba a notar calambres en los músculos después de pasar demasiado tiempo acurrucada en su estrecho escondite. Oyó con claridad las voces de la patrulla alemana que se le acercaba. «Auf der Linkseite», indicaron, en el lado izquierdo. Hasta el día anterior, el muro tras el que se ocultaba había formado parte de una casa, de un hogar. Uno más de los miles de bloques de viviendas de alquiler de ese rincón de Marsella, en el que los habitantes menos respetables de la ciudad llevaban años luchando, timando y regateando para salir adelante como fuera. En esos momentos estaba refugiada en los restos de un cuarto sucio. Llevaba puesto su segundo mejor abrigo y su tercer mejor par de zapatos de tacón alto, que le apretaban demasiado. El cielo despejado de invierno se divisaba a través de lo que había quedado de la primera planta. Pero ese cuarto solo tenía una puerta. Había cometido un error muy tonto metiéndose ahí dentro para evitar a la patrulla alemana. Los soldados merodeaban por las ruinas, mientras sus colegas se dedicaban a colocar explosivos más arriba, en la colina, para terminar de sacar a los viejos habitantes del casco antiguo de sus escondrijos. Iban de casa en casa. Y Nancy sabía que ahora era el turno de inspeccionar su escondite. Las pisadas sobre la grava y el estruendo de los ladrillos desmenuzados se alternaban con disparos secos que resonaban en las laderas de la colina. «¿Han encontrado más ratas, chicos?» dijo una voz veterana, seguramente la de un oficial. «Yo lo que quiero es encontrar al ratón», replicó uno de los hombres, provocando una carcajada general. La mayoría de los amigos adinerados de Nancy ni en sueños se habrían atrevido a acercarse a aquella zona, ni siquiera antes de la guerra. Era un lugar demasiado peligroso, demasiado extraño. Pero ella, ya desde su primer día en Marsella, había descubierto las calles estrechas y empinadas del casco antiguo, y se había enamorado tanto de ellas como de los pecadores, los borrachos y los jugadores que había conocido allí. Amaba sus colores y sus contrastes, rabiosos y desvencijados, y se había sumergido en aquel ambiente de inmediato. Sin duda había tenido algo que ver con el talento que demostraba para meterse donde no debía, pero que al mismo tiempo le había permitido ganarse la vida como corresponsal en Francia. Y sabía que, siendo australiana, podía soportar la mayor parte de las cosas que las mujeres francesas, tan preocupadas por mantener una buena reputación, nunca harían. Durante los cinco años que habían transcurrido desde entonces, Nancy se había movido por aquellas calles y callejones revirados, sin miedo, compartiendo cigarrillos con los chicos de la esquina e intercambiando expresiones o heces con sus jefes. Ni siquiera cuando se había comprometido con uno de los industriales más adinerados de la capital, había dejado de ir a donde le había dado la gana. Y no le había ido nada mal. Con el inicio de la guerra, cuando los alimentos empezaron a escasear, incluso en los territorios de Vichy, Nancy ya mantenía una buena relación con los contrabandistas de la ciudad. «Está vacía, capitán». «De acuerdo, pasad a la siguiente, muchachos». Luego habían llegado los nazis, con sus malos modales, a menudo violentos, y se desmoronó la ficción de que pudiera quedar alguna parte de Francia por ocupar. Más tarde, los nazis decidieron que la mejor manera de tratar con los provocadores, los contrabandistas y los ladrones del casco antiguo era quemando sus casas y disparando a todo aquel que no hubiera huido a tiempo. Así pues, agazapada tras el muro, mientras la patrulla se le acercaba cada vez más, Nancy tuvo que admitir, aunque fuera regañadientes y solo para sí misma, que había sido una mala idea acudir hasta allí para llevar a cabo una última misión, mientras las tropas de las SS buscaban supervivientes y fugitivos entre los escombros. Había sido una mala idea, porque aquellos sádicos en realidad solo querían atrapar a un miembro de la Resistencia. Uno que se dedicaba a sacar personas del país y al que habían bautizado como «el ratón blanco». Y había sido muy mala idea, porque Nancy Wake, además de haber trabajado como corresponsal antes de convertirse en la princesita mimada de la flor y nata de la sociedad marsellesa. En realidad era también el ratón blanco.